Bueno, ya estamos preparados, vamos a tener tres sedes muy bonitas. Una es el Centro Municipal de las Artes, la otra el Centro Cultural de la Ciudad y por primera vez en el Museo El Chamizal. En los distintos espacios vamos a tener varias actividades relacionadas con el Día de Muerto y afortunadamente se van a sumar otros dos espacios. Uno de ellos me da muchísimo gusto que es un grupo de personas que han adoptado el monumento que está enseguida el correo a don Miguel de Cervantes Saavedra con la idea de en ese espacio tener también eventos de noviembre. Bueno, me da mucho gusto eso porque es un área que está muy mal, muy descuidada y pues gracias a que se ayudó.